Saludos, jóvenes y señoritas del secto de secundaria del Colegio San Agustín. Nuestro tema de hoy es dibujo artístico, dibujo de la figura humana y sus proporciones, tercera parte. Los músculos. Los músculos de la cara. Músculos antagonistas al orbicular de los labios. Las estructuras básicas del cuello. Los músculos del tórax. Las estructuras básicas del cuello. Los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen. Los músculos de la espalda. Las estructuras básicas del cuello. Los músculos del abdomen. Los músculos de la parte superior del brazo. ¡Gracias por ver el video!